Nosotros como parte de la reintegración económica de las personas, lo que buscamos es darles las capacidades educar, las capacidades para que puedan volver al sector formal y puedan conseguir empleo como cualquier otra persona. También tenemos opciones de darles proyectos productivos para las personas. En los últimos 10 años hemos desembolsado más de 3.000 proyectos productivos. En los proyectos que nosotros ya tenemos estandarizados, por así decirlo, y tenemos una tasa de sobrevivencia del 60%. Es decir, el 60% de los proyectos que desembolsamos sobreviven el primer año, que es una proporción bastante buena. Pero también es una forma muy difícil de lograr que las personas salgan adelante. No todo el mundo es un empresario, no todo el mundo tiene corazón de empresario. Y no pretender que todas las personas que salen de una situación tan compleja monten su propia empresa, pues es, yo creo que es ilustro, eso no es posible.